Radio Natividad 101.7 FM presenta El Santoral, Historia, Reflexión y Ejemplo de Cada Santo Con el Fray Juan Duque Hoy, 13 de Enero, recordaremos la vida de San Hilario Nació en Poitiers, en el seno de una ilustre familia Él mismo nos dice que fue educado en la idolatría Y hace una narración detallada de cómo Dios lo llevó al conocimiento de la fe Recibiendo el bautismo a una edad un tanto avanzada Hacia el año 350 fue elegido obispo de Poitiers Después de su elevación, al episcopado compuso antes de partir al destierro en Frigia Un comentario sobre el Evangelio de San Mateo Que ha llegado hasta nosotros Sin embargo, sus principales escritos son sobre el arianismo San Hilario amaba la verdad sobre todas las cosas Y no escatimaba ningún esfuerzo Ni rehuía a alguno por defenderla Así San Hilario defendió ardientemente Los decretos del concilio de Niceat Cuando éste se vio amenazado por las intenciones del emperador Constantino Quien reunió un concilio de arrianos De Celuciat, de Isauriat A fin de neutralizarlo Hilario murió en Poitiers Probablemente cerca del año 368 ¡Eto�! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡